Un grupo no mayor a 50 personas, entre mujeres, hombres y niños, desplazados de San Juan Copala, marcharon de Santa Rosa Pansacola hacia el Zócalo de la capital oaxaqueña para exigir al gobierno estatal justicia ante los desaparecidos y ejecutados de la región. Asimismo, piden al gobierno estatal otorguen las garantías necesarias para retornar a su comunidad de origen o, de lo contrario, la construcción de viviendas en algún predio que tenga todos los servicios para vivir con sus familias. Últimamente, un grupo delictivo fuertemente armado sacaron de la casa a nuestro suplente autónomo y lo llevaron a unos 100 metros de ahí de la comunidad donde él estaba, lo asesinaron, lo torturaron y entonces hasta la fecha no se ha dado una respuesta. Entonces, así como ha pasado con otros compañeros que cayeron en la lucha de 2010, no se ha cumplido, por eso nosotros venimos en esta marcha y ahorita están nada más los familiares y los compañeros solidarios. Los desplazados y familiares de desaparecidos y ejecutados puntualizaron que existe falta de atención y sensibilidad por parte de las autoridades estatales, ya que en la última reunión para solicitar informes de las investigaciones no se les dijo nada, no hay avances. La marcha arribó a Palacio de Gobierno en donde realizaron un mitin mientras que las autoridades cercaron los accesos al inmueble. De 2010 a 2015 llevamos a 15 de los compañeros asesinados y así como a los activistas solidarios y muchos varios de los compañeros, entre ellos tenemos a Finlandez Jiri Yacola y a la compañera Betty Cariño. Pues la última mesa que hemos tenido hace 15 días, pues ellos no tienen nada, todo está vacío, no se ha hecho nada, ninguna investigación, no se ha avanzado nada en tema de justicia. Con imágenes de Pablo Cruz, para MVM Televisión, Celestino Chacón.